La Fiscalía sigue el proceso del líder político del municipio de Chirigona, Jaime Jiménez Reales, quien recientemente fue vinculado a una investigación por homicidio por dos desmovilizados de las AUC, miembro de una banda criminal, quienes lo señalaron de haber participado en una reunión en la que presuntamente se habría planeado la muerte del abogado Iván Camaño Yusti, asesinado el 19 de febrero del 2009. La denuncia en contra de Jiménez se conoció en la audiencia pública de juzgamiento contra Juan Carlos Vuelva Sosuna, conocido como alias Hernán, presunto jefe de banda criminal en el Cesar. De acuerdo a lo manifestado por la Fiscalía, alias Peluce y alias Chimi, el 19 de febrero del 2009, se realizó una reunión en la Casa Campo Villaloli, a las afueras de Chiriguaná, en la que el activista político habría participado. Jiménez Reales es reconocido en esa localidad por su activa participación en diferentes campañas políticas. En su contra, existen dos condenas que datan de 1990 y 1999 por los delitos de peculado por apropiación y peculado por extensión, cuando se desempeñó como funcionario del sector público.